Yo quiero recordarte mi tristeza Como el único amor que aún has de soñor Márchate más, no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloro Márchate más, no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloro Tu llora de mis noches ya pasarás Y pieza de tu amor sobre mi almohada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí, te recordaré Como la ilusión que vio al nacer Fuiste para mí cual petalón de rosa Que su vida acabó tras el calor tan mariposa Pero vete ya, me sueñaré Con este dolor ya no sé quién Que esa fiera que es el hombre en el despecho Quizá despierte en mí Y ya no sé lo que hay Si te vas de mí, te recordaré Como la ilusión que vio al nacer Fuiste para mí cual petalón de rosa Que su vida acabó tras el calor tan mariposa Pero vete ya, me sueñaré Con este dolor ya no sé quién Que esa fiera que es el hombre en el despecho Quizá despierte en mí Y ya no sé lo que hay Que su vida acabó tras el calor tan mariposa Que su vida acabó tras el calor tan mariposa Que su vida acabó tras el calor tan mariposa Que su vida acabó tras el calor tan mariposa Que su vida acabó tras el calor tan mariposa Gracias por ver el video.